Éxitoso fue el paso de la estrategia Mi Santander es una nota en Barranca Bermeja, el concurso que busca fomentar el desarrollo de talentos en los jóvenes santanderianos, atrapó a las personas que participaron en la Bella Hija del Sol. La verdad fue una muy buena acogida, estuvimos haciendo inscripciones para el concurso de Mi Santander es una nota, que es un concurso cultural que tiene tres categorías, canto, danza e interpretación musical, pero estuvo súper chévere, buen clima y muchas personas interesadas en participar, en mostrar su talento y acá en Barranca Bermeja la verdad que nos vamos súper contentos. Promover la unión familiar, el buen uso del tiempo libre y el fortalecimiento de la identidad de cada una de las provincias del departamento es el pilar fundamental de esta estrategia cultural. Ha sido muy buena, súper interesados, son jóvenes de 12 a 28 años, incluso los jóvenes que vean esta nota y que digan yo quiero participar, todavía siguen las inscripciones hasta el 10 de agosto, hasta el 11 de agosto, entonces pueden seguir participando todos en todos los municipios, en todas las provincias, estamos en la provincia de Yariguíes o de Mares, acá en Barranca Bermeja, Juanentá, García Rovira, todos súper interesados, diferentes géneros, se está mostrando la cultura de Santander que es lo importante con el proyecto. Los jóvenes que se inscribieron pasarán por tres fases, municipal, provincial y departamental, las cuales contarán con un jurado experto que escogerá los mejores de cada categoría.